¿Quién soy? ¿Quién soy? Dime lo que tienes, dime lo que tienes ¿Cómo eres? ¿Por qué yo? Prendo, junto a la palma y lo quento Ludo y preso, viendo, pienso ¿Cómo? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Yo, yo quento Ludo y preso, viendo, pienso ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Historia real es sin acceso, ante eso Con ojeras y en los huesos Una pareja de idiomas de todos mis fantasos Hablamos tres idiomas de unos dólares impresos Easy, haciendo papel en plena crisis Easy, porque vemos en París Estoy crisis, vendo a la nariz de muchos vistes Borracho de vistes, como un puto de un límite Enclamos de mi pasado, dueño de mi destino Y hablo sin abogado, alcance caído Que va el santo arrepentido de lo que no hizo Y al cura, poniando niños Y al piso del loquito Acropeo con torvos, y hablo suben paz El camino es dago, son run Hay mil gran y plumas Oye, si llegas a la luz, llegas luna Y me lo tengo El mundo en la palma y lo mezcló Pluro y tenso, el comienzo ¿Cómo? El sol, el sol, el sol Yo tengo el mundo de la palma y lo mezclo Pluro y tenso, el comienzo ¿Cómo es? El sol, el sol, el sol Vivo a base de flash, sin sin identidad Contar, 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 contar Mensajes en el móvil, me tenemos que hablar Las ropas de antes de ser y la papá les lo pasa Soñándonos, yo, pisando polvo Los que yo son mentidos, que a ti no te quiere nadie, rojo Soy polémico como yo soy Yo tengo un amor propio tan grande, que no te traen el culo Yo en el patio, muy sabadurante, ayudaba al pequeño ¿Cómo vayas a traer tronca por la que está cayendo? No tenemos mil historias, que contara nuestros miedos Eso es el remoto caso de llegar a ser abuelos Bueno, bueno, existe el punto centro en la primera fila Aunque al llegar San Pedro Oliva, que no estoy de chistas Nada, estoy matando la liga Y soy el culpable de que a los 13 fuga tu hija El punto madre, chavales, vamos a coger aire un minutillo Dejamos un minuto con DJI, no os dejáis a fumar Ni collas de esta, porque le he dado un minuto Muchos ruidos para mi hermano DJI, me caos en Dios Yo soy benus de esta, porque le he dado un minuto con DJI, me caos en Dios Y, me caos en Dios